La cloroforma La cloroforma La cloroforma La cloroforma No, 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 no Hay un problema del técnico Lucy, mi Lucy Que no hay collares Que no hay collares Que se oculten tus yugulares Desde hace siglos No siento el hambre Y hoy solo quiero beber tu sangre El tango de acá El Tango de los 20, de los 30 Podemos decir que No te vas a quedar pegado Podemos decir que somos Podemos decir nuevamente que somos los Ramones del Tango Los Ramones del Tango Narigo 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 Carajo Que joder Pero tú y yo, ¿qué sé yo? Quédeme así tientao 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 Pará ¡Para! Pará, 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 pará Seguro Preferimos tocar sin salmino ¡No! 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 ¡No te haga problema por eso! ¡No! ¿Qué? ¿Tuvo así de entrada de la noche hoy? ¿Qué? ¿Tuvo así de entrada de la noche? ¿Tuvo fantástico además? La gente de acá anda siempre... Tuvo fantástico, pero mediocres al mismo tiempo. ...opacados por una nube que nosotros no podíamos controlar. ¿Qué te parece la banda de la gente a pesar de todos los lugares? La gente... Mira, a ellos los quiero, pero a la gente a La Plata los quiero más. Porque ellos saben las letras, y yo no se las hablo, por ejemplo. Ellos saben las letras de los temas. Escracho. Escracho. Cuando te mueras, nadie te va a salvar el cómodo. ¿Sabés por qué? No, 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 no. Porque eso no me arregles. Sí. Sí. Yo sé, y muchachos, sin los Ramones de El Tango, no podrías hacer nada. ¿Cómo les fue El Tango? No podrías tocar un poco la guitarra. Yo soy Ramones de El Tango, con un pibe mordido por la polio. Es el estilo No tuve la hora de impotencia Porque no lo sufro Pero La impotencia De no poder ser alegre De ser bastante triste Y por empezar en lo triste No es demasiado enfermizo Eso de alguna manera No te dejan a las melodías ¿Qué piensas de la gente que No sé si es un mito o qué Pero la gente que dice definitivamente Que Tango es un lamento del tornudo Bueno, no Nosotros no tocamos ni un tema Ni un tornudo, ya lo Tocamos otros temas Que son especies Que son dolorosos Aunque sean ridículos Y graciosos a veces Pero tocamos temas dolorosos Pero no tocamos el tema del tornudo de llorón Yo por lo menos como compositor Los aplicacemos Intento no tocar el tema del tornudo de llorón Porque es un tema común del tornudo de llorón Porque es un tema común del tornudo de llorón Que se escucha Decime cómo está Nuestra sangurrenta Que quiero ver bailar ¿Qué es un tema común del tornudo de llorón ¿Qué es un tema común del tornudo de llorón Que es un tema común del tornudo de llorón Que es un tema común del tornudo de llorón